Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo haces? Buenas, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bastante bien, Norma. Vamos a ver cómo va nuestra conexión. Sí. Ahí, ya estás enfocada. Bienvenida, Norma. Te vemos ahí, bella poeta, que nos va a leer su cuento de la semana. Sí, sí. Bueno, el cuento de esta semana se llama En una mesa de un bar. En una mesa en un bar. Muy bien. De un bar, sí. ¿Querés que comience? Por favor, sí, Norma, con mucho gusto. Dice así. Extendía su mirada a través de la ventana, desde donde mostraba el juego que siempre jugaba, y que era que él podía mirar más lejos, extender su mirada a través del vidrio y alejarse, porque era esa su manera de salir de la escena, ahora de una mesa de un bar cuadrada, en un viejo local de la avenida Colón, donde podía desparramarse sin cuidado sus papeles escritos y los libros prestados que nunca devolvería. Esa noche también lo acompañaba una mujer, aquella de los primeros remolinos y los días siempre equivocados que lo juntaban. Fueron años pasados donde quedaba detenida la adolescencia, años de preguntas indiferentes, antes del sobresalto del amor que vino después, en medio de un torrente de palabras y de esperanzas, que compartían también con otros que alentaban su poesía. Y él miraba como a través del vidrio de la ventana, el azul de la noche que se expandía entre los árboles nocturnos. Sus manos extendidas tenían el color del cobre, que apenas se distinguía de los colores, de los distintos horizontes cambiantes según las horas del día, collares de piedras de colores que bajaban de los cerros en forma de arco iris, que podían ir desde el blanco herido por el rechazo al aliento verde vegetal que cubría la altitud de sus viejas miserias. Venía de otro país y estaba enredado en viajes interminables, pero llegó a esta ciudad musical de revueltas frecuentes y descubrió otra tierra americana cuyo nombre nunca quiso pronunciar del todo bien cuando marchaba despacio mirando el suelo en el que quería encontrar la moneda aquella que también le hablara de la cara y cruz de su vida. Poco había encontrado aquí y volvió a sus antiguos martillos y su cuero donde grababa y quedaban dibujadas todas las huellas de lo que no quería recordar. Estaba muy cerca del silencio y lejos de los días que había que hablan sin parar buscando espacios nuevos que pudiesen ser recorridos en todas direcciones. Tal vez era demasiado tarde para su edad o tal vez se quedó esperando que la noche pase y se abra un silo límpido que pueda contener su cabeza y sus manos de hombre ilusionado que en el aire se juntan la espera y el sueño en los juegos rojos del amanecer y que la ventana por la que escapaba para mirar más allá se abriese para que todo recomience en su corazón y también en sus manos. Pero ahora estaban en el bar de la ventana que daba al más allá cuando apareció un viejo y delgado personaje con la piel joven aún los ojos vivaces llevaba un traje demasiado grande para él con lamparones de grasa no llevaba medias y los zapatos deformados también enormes con las puntas comidas vendiendo fuego de cuchillos para comer el asado y cortar la carne según decía la fatiga y la falta de sentido cayeron sobre el silencio se hizo una pausa interminable ¿hasta cuándo continuará este paréntesis? parecía que esta vez el juego de la mirada no iba a ir más allá sino más acá y todo el misterio sería averiguar qué se pudo haber ganado o haber perdido en ese silencio él fijó la mirada en el acero de la hoja brillosa y filosa con la que se podía penetrar con facilidad cualquier cuerpo ella vio su mirada alucinada una escena anticipada de su suicidio y le ofreció con rapidez un dinero al viejo vendedor a cambio del cuchillo que el viejo cubrió con su funda y logró que la escena se diluyese mientras éste se reía sin saber por qué no de nosotros sino porque sí o reírse tal vez por lo que había promovido pequeño vendedor ambulante de cafés y bares él también habrá abandonado el mar los ríos y la pradera y vivirá así volando casi entre bares y cantinas de mala muerte navegando entre multitudes abriendo escenas de continuo en cada mesa a la que se acercaba sin saberlo vendedor malabarista de drama que se abren y se cierran en su presencia habrá ganado un lugar entre los hombres o perdido en su silencio tal vez pero quién enjuiciará su miedo o su pobreza un vagabundo más que se pierde entre las mesas de los bares balbuceando palabras y riéndose sin ningún sentido tratando como él de encontrar el camino que lo lleve a un amigo o un enemigo para descubrir que en todos algún día hablará el amor la transparencia o la oscuridad el vértigo que siempre estará echando sombras sobre todos los caminos la escena volvió a restablecerse en la mesa de madera degastada del bar entre los poemas escritos y los libros prestados que nunca devolvería se volvieron se volvieron a encontrar en silencio y ella pronunció lentamente la palabra amigo y nació un río de fe un aire nuevo un sentido iluminado y se dieron la mano mirándose a través de la distancia de la mesa la propuesta fue marchar juntos a cualquier parte sin ver sin dudar sin tener tanto cuidado a ella se le escuchó decir un día cualquiera de estos no estarás solo te rodearán las calles abrazándote y curvarás tu espalda hacia la madurez de una vida te abrirás hasta alcanzar las visiones más altas esa hora brillará como ninguna y comprenderás que ni días ni palabras habrán bastado para calmar estos años desconocidos y te veremos y veremos el frío de este bar y tus palabras girando entre el frío la lluvia las calles pero te delillarás por la ternura la frente ambigua del olvido reparará las caídas y traerá el lenguaje renovado de otros deseos junto a todo el sabor de tus años vividos que serán el soporte de lo que te mantendrá en pie así que sé ya que termina que termina el cuento sí ella termina el cuento bueno leyéndole el futuro ¿no? leyéndole el futuro sí una maga una maga ¿no? ahí sí la palabra amigo la pronuncia sí y como una amiga que contesta ¿no? podiendo pensarlo a él claro sí y después bueno también ¿no? ese personaje que aparece el vendedor de cuchillos ah sí que está genial te llega a un protagonismo enorme ¿no? parecía un momento de que ya ha cambiado de protagonista sí bueno y también el personaje él él que viene de otro de otro país de ese paisaje ¿no? con su cuero y sus martillos ¿cómo se llamaba? sí qué buena la imagen ¿no? que miraba el suelo para ver buscando la moneda que le enseñaría cómo era de cara y cruz para cómo hubo su vida ¿no? que algo alguna señal sobre su vida sí sí y los cerros ¿no? también ¿de dónde vino? ¿de dónde vino? ¿no? hay una parte donde habla de que bajan collares de multicolores de los cerros ¿no? que es todo un paisaje de colores que existe ¿no? en las y después y el principio ¿no? porque el principio mirar ¿no? que jugaba a mirar lo más lejos posible sí la vidriera del bar la ventana del bar sí la ventana del bar se alejaba así el juego era yo miro más lejos se iba de la escena miró a través de la ventana del bar ¿no? en una conversación de dos siempre hay alguien que se va por la ventana mira más lejos ¿no? esas pausas y alguna conversación bueno muy bien muy interesante muy interesante porque me preguntaba ¿no? en ese en esas preguntas que el tipo se hace sobre su propia vida ¿no? como preguntas muy particulares me parece que se hace sobre su vida ¿no? sí es sobre su vida o pensar no sé si son preguntas o pensar su propia vida claro ¿a dónde ir? ¿a dónde ir a parar? ¿qué será de su vida? ¿no? pero también está el otro personaje es el cuchillo ah esto está buenísimo ahí el mendigo ¿no? como lo vas presentando poco a poco está muy bien hecho porque al principio uno te das cuenta que es un mendigo poco a poco pum como lo describe con toda la ropa ¿no? demasiado grande y ahí de repente aparece y después ya es un mendigo mendigo claro pero después está el cuchillo como protagonista también ¿no? porque al mirarle el arma el cuchillo dice esto podría penetrar en cualquier cuerpo sí 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 hay una cosa ahí suicida en el medio ¿no? que ella lo lo ve entonces paga rápidamente y enfunda el cuchillo y ya pasan a otra escena es cinematográfico también ¿no? a ver si hay alguien que se enganche para ponerlo ¿no? para cortos muy breves también ¿no? no sé porque mira depende de lo que haces con esas frases porque puedes tomar como la base ¿no? es un cuento para una base para un largo venía de otro país hay que fabricar quién es ese tipo de qué país habla sí sí claro después que tenía dificultad para decir el nombre ¿no? del país donde vivía sí no no lo pronunciaba bien o se olvidaba o decía otra cosa ¿no? como que estaba pero no estaba también ¿no? este personaje estaba pero no estaba porque también se escapaba y en las pausas eran esas pausas ¿no? donde él se iba y reflexionaba tenía siempre alguna reflexión sobre su vida bueno esas son las conversaciones de una mesa cualquiera de un bar ¿no? bueno no sé si una conversación normalmente las conversaciones en los bares no son exactamente esas pero no pueden ser más prácticas bueno aquí tengo el libro opa seguimos con nuestra lectura venga habíamos llegado a el amor y la guerra mira el amor y la guerra sí empezábamos la segunda parte del libro sí tenía un epígrafe muy lindo sí tenía un epígrafe bueno tiene un epígrafe muy lindo del amor y la guerra dura es la tierra y duro el tiempo en el que andamos dura es la tierra y duro el tiempo en el que andamos pero el pueblo que tiene tu color llena las calles el amor y la guerra vino el amor y desató el silencio que se alejó vagabundeando desnuda forma sin razón balanceándose de pie sobre el barranco vino el amor y alejó los espíritus que querían llevarme a esos pliegues del cielo donde la oscuridad tiene el peso del agua arrastró la locura que se marchó con ellos y las quejas solo fueron árboles golpeando con sus ramas una tierra llovida mostrando su inclinación al llanto continúa memoria continúa la vida se contrae como la pupila de un ojo y todo es una fina línea de imágenes en el espacio y el tiempo pierde su arco iris y cae y se levanta para seguir andando los árboles recobraron las hojas perdidas el año pasado mientras yo me movía entre amapolas del campo y el río pasaba y dejaba en la orilla cristales rotos que cortaron las vendas de la juventud dejando al aire viejas heridas que no sangran cicatrices sin nombres olvidadas hojas grises de olivos bajo un cielo lluvioso lluvia lluvia y hasta la guerra escampa polvorientas canciones olores indeseables desilusiones nunca relatadas confesiones al borde de la muerte estatuas rotas miles de libros cañoneados en tierros bajo un fino párpado de tierra la lluvia penetra por las grietas y rueda en medio del estruendo de los años hasta alcanzar una voz inconexa hecha de intermitencias y yo no tengo una canción para aliviar las almas continúa memoria continúa fue en otra ciudad ahora más que nunca es tiempo de limpiar la escarcha ellos no quisieron vivir más sino a través de órdenes de muerte ellos que no quisieron hablar más que a una moneda degradada no verán la luz de un faro como un Sansón cegado y un viento puro condenado por Grecia los dejará abandonados sobre un litoral que las mareas no podrán mover y en un callado ensayo de sus actos no serán más que el eco de un corto tiro de metralla hay que repetir está bien eso de repetir las lecturas me parecía que me había leído claro continúa memoria continúa memoria pero es que como empezamos bueno en fin que me parecía que había que empezar con la segunda parte mira este este está también buenísimo tú eres Europa yo soy Europa oye tú también eres Europa entonces dime quien te separa quien busca confundirte en este falso anhelo de equilibrio que quiere reducirte a ser un corazón devorado por helados proyectos que queman tus brazos que ya no se abrirán como para abrazar el mar sino que se cerrarán con fuerza sobre tus costillares donde quedaron Europa tu caballo y tu flecha donde el rebaño buscando los establos y los mares surcados en busca de otras tierras que eran el desafío a extrañas ilusiones fiebre y sudor fueron las manos que izaron los veleros que trajeron el oro del oeste y dejaron en los cielos desiertos señales para que los ignorantes buscaran en el vidrio roto de mil estrellas las escrituras sagradas de sus sueños donde quedaste en medio de esta Europa si el progreso cavó pozos tan hondos que rompieron las raíces que te ataban a la tierra y se fueron en ellos todos los paisajes como flores de terror pulverizadas sobre sábanas de amargura a causa de esa extraña disciplina que quieren imponerte para encadenarte un sistema demasiado cruel y enloquecido que no llega a darse cuenta del temblor del imperio que ya se escuchan no gritos de batalla sino el mugido triste de la vaca llevada al matadero donde cotizará su precio por cabeza cuando esta ruede perdida para siempre oye yo soy Europa pero he perdido la mirada de la sabiduría fui entregada a un ritmo frenético que desató un infierno de ardor que mantiene despiertas las heridas y con dolor avancé por las calles como un circo que ha perdido su perfil y mutilado busca que una pirueta le devuelva ese cielo que otra vez haga existir al mundo hombres encadenados veo y sordos a la vez ocultando la falta de salida porque han cercenado esa imprescindible dosis de locura que siempre acude al instalar una nueva geometría no hay cuarteles pero la muerte se asoma por los ojos y los cuerpos se aletargan porque no quieren despertar con un nudo en la garganta otra mañana en que de los invisibles de hierro apunten a los sueños de la muchedumbre hecha de fuego y nube que grita para romper prisiones en pleno merería tercamente las doce campanadas llaman a la mesa del pan nuestro de cada día y acude la sentencia del poeta anochecer sin casa o amanecer sin vida siembra de tierra fría las tierras las tierras de España jinetes del pueblo tú eres Europa muy bien la historia de Europa ¿no? como un gran crisis tal vez ¿no? un momento de crisis en España sí bueno pero que puede ser a mí me parece que es un momento de crisis no sé hablas del final del imperio ¿no? el temblor del imperio ¿no? sino el mojido triste de la vaca llevada al matadero digo que el viejo continente es como enseña a bríos que quien sostiene la falta de salida ¿no? veo hombres encadenados ocultando la falta de salida bueno sigo con otra una película también que hicimos en esa época en defensa propia ¿no? defensa propia sí esa escena de los mineros sentando en Madrid sí qué bien que la hicimos ¿no? porque todo eso no nos acordamos no como la nevada en Navidad ¿te acuerdas de la nevada en Navidad? sí no dentro de poco diríamos ¿te acuerdas de la pandemia? ojalá sea así lo de la pandemia bueno tendremos aunque tengamos los restos digo que olvidaremos por supuesto pero por suerte que tú te has escrito un libro ¿no? sobre la pandemia así que no quiero que la guerra venga no sé de qué manera apareció una señal de miedo era una lluvia pero de sangre y una nube negruzca la sobrevolaba empujando a dos odios dos odios enamorados locos que se fusionaron hasta ser una ardiente masa de explosivos con una velocidad como para romper todos los sueños los espías mandaron cartas imprecisas una mentira más del miedo prisioneros del mal cedieron a su furor y todo fue violencia miró el silencio y veo en los tejados de la ciudad descansar pájaros melancólicos con alas rotas porque el piloto del viento cayó en un cielo de lágrimas donde el dolor se oculta y hay una blanca instincción de los recuerdos caras que no se preguntan por la lluvia y o el buen tiempo grandes sábanas de plomo cubriendo los campos y un viento de polvo destruyendo las espigas la balanza deja de sostener la libertad que huye y todo se trastorna el alba nunca ha comenzado ni acabado y la labor que debían hacer quedó inconclusa para siempre se pierden las formas de los cuerpos vencidos de cansancio las estrellas dejan de ser miradas una noche más de párpados caídos días de cautiverio de espejos rotos de cúspides caídas la imagen se diluye y el sueño se desnuda en las trincheras privada de sangre y de reflejos las columnas de hombres que marchan sobreviven a las barricadas más secretas de las sombras ¡ah! ¡a tierra! ¡a tierra! y todo caminante se arrastra entre despojos el mundo se desprende de su cabellera el espanto deja a los héroes sin sentidos y todos son signos precursores de un incendio animal donde el hombre será el movimiento impreciso de sus llamas la guerra danza entre la audacia y el peligro no sonríe por la hendidura de su boca se escapa un animal ahuyante y sólo goza en los pozos que esperan a los muertos claus se llama no quiero que la guerra venga sí y claro una guerra sí qué bueno ¿eh? sí qué escritura qué escritura bueno pongo la marca para el próximo esta vez en el próximo y he traído donde está he traído mis deberes vamos a ver si lo encuentro se llama el diplomático el diplomático se llama el diplomático los dos enamorados se detuvieron en una inmensa lágrima para dejar paso a otra pareja ingenua con un paraguas abierto a la vida sobre sus cabezas los jóvenes abrazados respirando a dúo aplastados contra el escaparate de una tienda de juguetes gemido constante de la suerte muñecas que andan solas un estuche de agente federal juegos de construcción interplanetaria y aunque el paraguas se había agotado al final de la calle ellos mantuvieron sus alucinaciones pegados al cristal de la vidriera juguetes ella se lo había dicho estaba preparando sus vacaciones se iría a ver a su hermana África él no aulló ni siquiera manifestó descontento ni preguntó por la fecha que la devolvería para emprender otro viaje preguntó por la hermana que hacía ahí desde cuándo ella muy orgullosa de la primeriza de esa fratría olvidó las telarañas de la indiferencia de su novio y le contó su hermana se acababa de casar por tercera vez con un trabajador de caminos amplios como ríos que diseñaba nuevos mapas en África se habían conocido por un anuncio unas líneas en el periódico ingeniero busca mujer de palabras abiertas amante del calor y de la vida al aire libre todo pago ella quería irse lejos contestó al anuncio mandó su foto y el anunciante le pagó el billete de avión para que llegase lo antes posible tenían que conocerse era buen mozo fuerte alegre y llenaba todos los rincones del espacio mucho trabajaba en alargar el cemento y ya hablaba de su jubilación para volver a la tierra natal en África su hermana estaba sin miedo sin batallas no le gustaban mucho los negros gente perezosa decía pero había iniciado una colección de esculturas africanas fascinada por esas figuras que desafiaban con gran expresividad los sueños cerrados el paso hipotético juntaba máscaras esculturas de manera consciente de marfil animal y de bronce sonoro periferia de la piel inagotable no sólo era un arte étnico sino que eran objetos con un papel fundamental para la vida de ese continente negro servían para curar enfermedades convocar los espíritus de los antepasados que siempre ayudan en caso de naufragio incluso para mediar en querellas las consultaban como si de oráculo se tratara la máscara es un recurso dramático que permite hacerse con una nueva cara adoptar otro aire nuevo ceremonial de la muerte él precipitadamente interrumpió su relato e insinuó que ella viajaba para consultar esos oráculos el diplomático relato había llegado a su fin el oráculo soy yo mi amor o me pides que vuelva para que nos casemos o me pondré una de esas máscaras y no volveré que no se sabía a dónde va a llegar ¿no? lo bueno es que escuchas escuchas la historia y dices ¿a dónde vamos? esa cita ciega casi ¿no? donde ella se va por esa oferta de diario parece ¿no? es así es así recibió un anuncio contestó el anuncio y se fue para África gente rara ¿no? bueno gente que tiene una vida sin sin rumbo ¿no? muy bien bien así la coherencia una secuencia secuencial así que seguimos Norma seguimos contentas de escribir bien muy bien seguimos el próximo día bueno a la misma hora ok muy bien muchas gracias Norma un abrazo un abrazo a todos adiós 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 un abrazo a todos un abrazo a todos